Así es, cualquiera que tenga un televisor del año pasado y ve un televisor de este año con todas las prestaciones que tiene de Smart las podrá tener en su televisor del año pasado simplemente instalando el Evolution Kit. Por lo cual el panel de los cinco paneles de este año, tanto con el Recommendation, etc. lo tendrá en el televisor del año pasado. Bueno, el precio de venta recomendado por Samsung estaría en torno a unos 300 euros, pero Samsung no fija precios, por lo cual serán los diferentes precios que tengan un Retailer o el precio que lo puedas encontrar en online. Y el Pack consiste tanto como el Mando Premium, con el que puedas hacer la interacción por voz, pues la interacción por voz será con el Mando Premium, así como el Evolution Kit, que será el que te dará todas las funciones tanto de hardware como de software en tu televisor del año pasado. Cada día más la gente se conecta más a los televisores. De hecho, lo que invitamos con las nuevas Smart TVs es que el usuario, desde el momento en que accede el televisor, empiece a disfrutar de las televisiones conectadas. Y esto me refiero a que cuando un usuario directamente accede al televisor con el Recommendation, desde el primer momento en que accede a esto, está ya interactuando con una Smart TV. Para que funcione el Recommendation necesitas Internet. Bueno, una tele de Samsung ya no es una televisión con aplicaciones, sino un televisor inteligente, un televisor que aprende de tus gustos y además te recomienda gracias al Recommendation. Y además es un mundo mucho más avanzado con las aplicaciones, con las cuales puedes interactuar con la voz, con los gestos. Todas las nuevas televisiones con la nueva plataforma te permiten hacer una convergencia de fotos, de llegar con tu teléfono móvil que sea compatible con tu televisor y poder disfrutar de las fotos o vídeos que tengas en tu móvil, o en tu tableta o en tu PC, no solo en tu dispositivo móvil, sino en tu televisor. Así como puedes tener películas o fotos, música, etcétera, en una cuenta como Dropbox y poder disfrutarlas en Internet sin necesidad de tener un disco duro conectado. Sí, bueno, antes la gente se entendía el televisor y llegaba a casa, ponía el canal 1 o el canal 2 y solo veía el televisor. Este año, ya desde el año pasado o años anteriores, lo que queremos es que la gente que llega a casa con el televisor interactúe y se conecte a la televisión conectada con Samsung. Y este ratio está creciendo ya, estamos consiguiendo unos ratios de engagement de un mayor de un 50%. Para Samsung esto es un éxito, que la gente busque el televisor de Samsung por el Smart TV que ofrecemos a un usuario, las múltiples soluciones que ofrecemos con las más de 500 aplicaciones que tenemos.